Hoy es el día del canto, va a comenzar la cosecha Una cosecha de coplas que en nueve noches se siembran No apague el fuego, río Cantor, es una hoguera mi corazón Llega la cumpla, río Cantor, para que crezca nombrando al amor Para que crezca nombrando al amor Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esto que es el segundo especial del Preco Skin 2020 CD Rockland Vamos a estar disfrutando todos aquellos finalistas, aquellos artistas que han pasado por este escenario a través de la pantalla de Canal 4 Regional Mi nombre es Ileana de Gasper y te voy a estar presentando a aquellos músicos que subieron al escenario a aquellos bailarines que llegaron a ser finalistas en esta sede de la ciudad de Roland, como te decía Vamos a comenzar disfrutando la pareja de danza tradicional Integrada por Luciana Salazar Cortés y Juan Baez Ella de Berazetegui, él de la ciudad de Rosario De Buenos Aires y de Santa Fe Danzaron una jota En la final disfrutamos la jotita con gusto a río Ay pueblito orillero Puertas abiertas en las casas Húmeda tierra brindada Patio, guitarra y canción Un siquero bailarines se hace en challa Y en el bar de las rosas en palmas El chiqui gómez ladrime en la zamba Recordando a los pez que se fue Y pa' bailar esta jotita Hay que tener gustito al río Curtido el lomo de sol y caminos Ay, Villa Santa Rosa Tierra cordobesa Tenías que ser Presumidos acordes recuerdo Musiquero y cantor Don Lorenzo Don Lorenzo Presumidos acordes recuerdo Un siquero y cantor Don Lorenzo Que a sus rimas la traigan los vientos Y se hagan copla en un nuevo cantor Lleva este canto trenzado nostalgia Del padrecito su iglesia y la plaza Y pa' rimarle coraje al alma Un vinito en el bar de José Y pa' bailar esta jotita Hay que tener gustito al río Curtido el lomo de sol y caminos Ay, Villa Santa Rosa Tierra cordobesa Tenías que ser Disfrutábamos una danza tradicional El rubro danza tradicional Y ahora nos vamos a ir a disfrutar Del rubro solista vocal masculino Tenemos a continuación La voz de Nicolás Gasparri El nombre artístico Nicolás del Campo Llegó al certamen desde Acebal De su ciudad natal Tiene tan solo 28 años Nos atrapó con nuestra música del litoral Y del río Rasguido doble de Ramón Ayala Esto es lo que interpretó El cosechero El viejo río que va El viejo río que va Amanecer Oh, un gran camalotal Lleva la balsa en su locoba y ve Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Faro de luz De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ve Y en la costa una cordión Gimiendo Gimiendo Basulento Chámame Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en la costa una cordión Gimiendo Basulento Chámame Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Un faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Escuchamos a Nico del Campo y ahora nos vamos nuevamente a la danza Vamos a ver y disfrutar del señor Patricio Alderete Él es solista de Malambo Llegó a la final con un estilo pureño Donde trajo desde su provincia natal Buenos Aires Precisamente de la ciudad de San Miguel Con su coreógrafo Carlos Cortés esta hermosa presentación Por un yo argentino quiero defotrar En este Malambo que super he dar Porque soy hombre que no olvida Y que no he de olvidar Patria bandera Y un sentir federal Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Si parece que llorara el alma del santiagueño Si parece que llorara el alma del santiagueño Viejos amores perdidos de un fogón salamanquero Viejos amores perdidos de un fogón salamanquero La mitad de flora ardida que apagando van los tiempos La mitad de flora ardida que apagando van los tiempos Pero que siempre reviven cuando soplan los recuerdos No hay oro con que se resista al ventarrón de los años Su agüita de amor crecida, lágrima de un desengaño Su agüita de amor crecida y lágrima de un desengaño ¿Cómo no vas a llorar, corazón enamorado? ¿Cómo no vas a llorar, corazón enamorado? Si no sos correspondido y al olvido te han echado Si no sos correspondido y al olvido te han echado Deja que se lleve el tiempo y el amor que te han prestado Muchísimas gracias Es el turno ahora de escuchar y deleitarnos con una voz masculina En el rubro solista vocal masculino Estamos hablando de un joven de tan solo 20 años Que elige este género, el folclore nacional Para revalorizarlo, para levantar la bandera argentina Con 20 años, Axel León Sanagua Interpretó tu pollera tucumana Una zamba de Pérez Manucci y de Néstor Seitune Por el cerro Va gualeando Desde Amaichá A su rancho Voy llegando Desde Amaichá A su rancho Voy llegando Ya me apuno Por la senda Y a lo lejos Tu pañuelo Me hace señas Y a lo lejos Tu pañuelo Me hace señas Se me ensancha el valle Vida Si al bailar la zamba Se me enrieda Tu pollera Enamorada Se me enrieda Tu pollera Tucumana Tucumana Tus cabellos Por el viento Jugueteando Jugueteando En mi cara Yo lo siento Jugueteando En mi cara Yo lo siento Y en las noches Miro al cielo Se despiden Con sus besos El lucero Se despiden Con sus besos El lucero Se me ensancha El valle Vida Si al bailar La zamba Se me enrieda Tu pollera Enamorada Se me enrieda Tu pollera Tucumana Desde la Municipalidad de Roldán Desde la Secretaría de Cultura Se apuesta A abrir puertas Abrir caminos A aquellos artistas No solo de Roldán Sino de la región Y del país Este es el caso Que pueden aprovechar Cualquiera De los bailarines O músicos Que habiten esta región Por eso También fue la oportunidad Que tuvo Oscar Rossi El autor y compositor De uno de los temas inéditos Que llegó a la final El tema inédito Una vez más De Oscar Rossi Fue también interpretado Por una Roldanense Ella se llama Melisa Silvi Y la escuchamos a continuación La Roldanense Silvi Si supieras que vuelves junto a mí Y acaba el delirio de la soledad Vestiría de estrellas todo mi jardín Para que te quedaras un segundo más Un segundo más Vestiría de estrellas todo mi jardín Para que te quedaras un segundo más Si prometes no marcharte tú de aquí Y encuentro tu rostro justo al despertar Tres rayos de luna iría a buscar Para que alumbrara tu humanidad Tres rayos de luna iría a buscar Para que alumbrara tu humanidad Pero sé que esto es un sueño Y que en mi almohada Tú te quedarás Y aunque no es real Yo puedo disfrutar Yo puedo disfrutar De tus manos Una vez o más La, 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 la Hoy te he visto paseando por ahí Me apresuro y te alcanzo Detrás de un jazmín Con gotas de rocío nos pusimos a brindar Otro reencuentro, una noche más Con gotas de rocío nos pusimos a brindar Otro reencuentro, una noche más No apresures tu despertar En este mundo tú y yo aún podemos estar Bailando entre las nubes, corriendo en el mar Juntas nuestras almas, así volarán Bailando entre las nubes, corriendo en el mar Juntas nuestras almas, así volarán Pero sé que esto es un sueño Y que en mi almohada tú te quedarás Y aunque no es real Yo puedo disfrutar de tus manos una vez más De tus manos una vez más La música litoralenea, nuestra música santafesina El chamamé también fue partícipe de la noche de la final En este caso, un tradicional chamamé Fue interpretado por un solista vocal masculino Como Rodolfo Dudweiler Él es de General Lagos Eligió este tema de Mario Corradini Tradicional para nosotros Y que vas a poder cantar en tu casa El cosechero Si yo digo verde, aunque usted no piensa en el camalote Y si digo agua, usted no imagina el Paraná Y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Con él viene el agua, el viento del norte y la llanara Y a su incertidumbre lento lagarto, raíces negras Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento, el temporal Fuera de la orilla, tu camarilla camalotar Música Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento, el temporal Fuera de la orilla, tu camarilla camalotar Fuera de la orilla, tu camarilla camalotar En la primera edición del Precosquim 2020 En el año 2018 no hemos tenido la oportunidad De disfrutar ningún conjunto o ballet tradicional En este caso sí, varios ballet se presentaron De diferentes partes En este caso vamos a disfrutar Como último momento o último participante de este día A un conjunto de danzas folclóricas Llamado El Malevo Está compuesto por 20 bailarines Son de Pergamino, Buenos Aires Llegaron a la tierra rolandense con estilo estilizado El cuadro La Pena de los Domingos Y los coreógrafos Manuel Aguirre y Carolina Randelo Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía Y su ranchito tenía y sus hijos y mujer Era una delicia ver cómo pasaba su día El sábado amaneció con tus vidos de ubarrones Y el tiempo se hizo opiniones de ¿Irá llover o no? Pero esto no incomodó Pa' comenzar la jornada Se juntó la caballada Y entre la manga y chanjera El ruido de las tijeras sonó con gusto a tu usada Durante todo ese día se trabajó Pa' el siguiente Demostrando a aquella gente Saber muy bien lo que hacía El patrón que dirigía Ordenaba la cuestión Y al mirar con atención Desbazar a los caballos Al ver que rengueaba un vallo Le ató una cerda al garro Asújete mi pingo Bajo un aroma Y le saqué los cueros De sobre el lomo Los bastos cojinillos Sobre su tallo Y lo até de un gajito Al manso vallo Amarillos racimos Bien florecidos Perfumaban el aire De aquel domingo Allí bajo el aroma Hace ya un tiempo Se me ganó la pampa Por todo el pecho Lindo es sentirse dueño Del campo abierto Con los pájaros libres Del pensamiento Y apenas la madrugada Empezaba a colorear Los pájaros a cantar Y las gallinas a pearse Era cosa de largarse Cada cual a trabajar Cantaban los horneros Frente al camino En la orjeta de un sauce Junto a su nido Pechitos colorados Subían al cielo Y desgranando un canto Volcaban bueno Y mirando una loma Tejía en fino Una huesa y recuerdo De mi ameguino Ese es mi pueblo Y digo Así he nacido Aunque me encuentre lejos Nunca lo olvido Lindo es sentirse dueño Del campo abierto Con los pájaros libres Del pensamiento Dios formó linda Las flores delicadas como son Les dio toda perfección Y cuanto él era capaz Pero al hombre le dio más Cuando le dio el corazón Empecé a quererla Porque sí por nada Fue como un dormirme Sobre la guitarra Y soñar estilo Cifra y zamba Y en los despertares Enhebrar palabras Con el hilván rojo De las madrugadas Yo andaba curando Una herida que tal vez hermano En todavía goteaba sangre De despecho y rabia Y ella con sus besos Y sus manos blancas Dejió de la araña Pa' cicatrizarla Lleno de amor por ti Y una zamba Una zamba Prometí Y al escribir La volqué En ella Mi sentir Porque un gran querer Solo en una zamba Puede caber Rimán en ella Rimán en ella Tus ojos Rimán en ella Rima tu boca Tus labios rojos Y fue tu mirada Que la hizo dulce Como la mía Y con un estilo De cosa buena Como es usted Zamba Prometida La hice Para usted Cuídela Mi vida Es mía También Cuídela Mi vida Es mía También Por ahí Por ahí anda Dos segundos En un recuerdo Viejo Un palenque En la blanqueada Aguanta Esperándolo El alma De don Ricardo Y un estilo En el fogo De lámpara Que no muera Nuestra gaucha Tradición Perdurarán Tus cantares Como el clavel Vivirán Y el amor Por nuestras danzas Debemos De preservar Chotis Mazurcas Francheras Y una linda Relación Luego Una polquita Criolla Alegrama La reunión Bomba rosa Puente viejo Con el mundo Le cantó A San Antonio De Areco Una de la tradición La tarde de los domingos A mí no tiene motivo Como habría de tenerlo Como habría de tenerlo Si ya todo lo he perdido Hasta mi última esperanza Que cuide con gran cariño También se me fue volando Al monte de los olvidos La tarde de los domingos La tarde de los domingos A mí no tiene motivo Fueron tres noches Las que transcurrieron en la ciudad de Roldán Con mucha música folclórica Con bailarines Con músicos Con artistas Que subieron al escenario Y muchos otros El público presente Que fue disfrutando Y aprovechando la oportunidad De levantar la bandera nacional Con nuestra música Con nuestra identidad Por eso La primera noche Cerró Facundo Arsén Ganador Del Pre-Cosquín 2019 En esta sede La segunda noche Daniel Orellano Nuestro querido amigo Que le mandamos un abrazo enorme En este momento Daniel ganador De Cosquín En el año 2017 Como solista vocal masculino Y el domingo La última noche La noche de los finalistas Cerró Bruno Arias Vamos a disfrutar Una parte de ese show Vamos a decir Una instrumental Para ir armando el sonido Vamos Vamos más rápido Más rapidito Así para ahí A ver Ay, los bailarinos La bailarina La bailarina Un poquito la guitarra De Chile Hay las manitas Todo el mundo Más rapidito 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 Música A ver las manitos Música A veces a Pucay, vamos Ahí el monitor de Santi No está andando Nada Ahí anda un artista plástico ¿Dónde anda? Quita barrera Traete el api Algo maestro El 21 de diciembre En el paseo de los duendes Ahí va a estar el artista plástico Acompañando ahí Para todo el pueblo Que traiga algo para pintar en vivo No sé, un papelito Un lápiz negro Y estamos arriba De pie cantar Que vamos a triunfar Avanza ya Banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera Florecer la luz De un rojo amanecer De un rojo amanecer Anuncias ya La vida que vendrá De pie cantar El pueblo va a triunfar Será mejor La vida que vendrá A conquistar Nuestra felicidad Y en un clamor Mil voces de combate Se alzarán Dirá Canción de libertad Con decisión La patria vencerá Y ahora Que el pueblo Que se alza en la lucha Como de gigante Gritando adelante El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido Amor Que se alza en la lucha En la lucha En la lucha Amor acknowledgement Comment Amor Moderใ Todo Ev E La 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 la, la 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 Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Para aquel que busca la paz Para aquel que busca la unión Para aquel que está pensando en recuperar lo suyo Tierra, fuego, aire y agua Pachamame el elemento del que avance en la batalla Y conquista el sentimiento El amor a ti la angustia por ya no tener hogar Batallando bajo tanto y solo queda un milagre En el cuerpo de sus hombres y mujeres Que hace tiempo y marco el fuego Fomecero Fomecero, fomecero Lula libre compañero Basta de represión en Chile Golpe de estado en Bolivia Seguimos resistiendo de pie Argentina Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil Latinoamérica está unida Fomecero, latinoamérica La, 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 la Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá Muchas gracias Vamos a traer los músicos más cerca Que estamos medio lejos todos Está Juancito Carabajal acá en el Bombo Y ahí está el Jori Balbuena también No el Peló Cordero No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Venderé la última tierrita de colores Cansado de ser la diversión para turistas Basta de socavones y de cosechas magras Junto con la miseria dejo mi Pachamama Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma Quichua de mis parientes de Irulla y Fosuelos Seré un inmigrante que no tendrá memoria A quien puede importarles de donde provengo Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas Y con tono porteño encontraré trabajo Seré un albañil, seré un cartonero Tal vez una sirvienta sin trucaras ni lanas Iré desde mi villa al bar de los domingos Y soplaré mis hijos para saber que existo Mientras otro país almocha hallando todo el sueldo Recordarás origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entona el himno Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la silente Y mis ojos puneños tan indios que no entienden Cada doce de octubre Y mis ojos puneños tan indios que no entienden Cada doce de octubre que festeja la gente Que festeja la gente La ciudad me duele cuando entienden La ciudad me duele cuando entienden El Jori Balbuena se vino a Rosario Tocá los vientos Fuerte el aplauso Llegaré a retiro y cambiaré mi idioma Quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos Seré un inmigrante que no tendrá memoria ¿A quién puede importarles de dónde proveerlo? Mudaré mi poncho por ropa ciudadana Y con tono porteño encontraré jamás Seré un alba allí, seré un cartonero Tal vez una sirvienta sin pucaras ni lanas Y soplaré mis hírus para saber que existo Mientras otro país anoche hallando todo el sueldo Recordarás origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entone el himno Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los partires caídos por la pierna y la siriente Y mis ojos puneños tan indios que no entienden Cada doce de octubre Que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente El que no baila hace palmas Ahora la manito, manito Adentro Ojalá Ojalá Tiene... plana por el lado No le cortes lo que... A veces se apucae contra el ajuste A ver, a ver, acá, 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 vamos Acá, vamos Muy bien, muy bien, eh A ver, otro, 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 vamos, vamos ¿Quién se anima? Zapatillas, vamos A ver, a ver, los malamberos y las malamberas Venga, maestro, vamos, vamos Ya cagado, ya, vamos Vamos A ver Ahí viene, ahí viene, ¡eh! Meta el violinito Violinito, se me enfriela El violinito, ya, me sale con el violinito, ya termino el zapate ¡Uno más, uno más! ¿Quién más zapatea, vamos? Ahí, mi amigo... El pelado allá A ver, el pelado, venga Ya debe... Yo ya soy del clan de los pelados también Venga, venga, acá al escenario, maestro, vamos Sí, pues, ¿quién más? ¡Ven, no! ¡Dale, dale, 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 dale! Descalzo, descalzo ¡Vamos, vamos, el pelado, vamos! ¡Vamos, vamos, el pelado väl! ¡Vamos, el sol! ¡Vamos, el sol! Muy bien, ahí Ahí, ahí, vamos ¿Dónde está el chilen anduño? Ahí bien Pues, ahí viene Venga, venga, vamos desk ¡Más rápido! ¡A la manito! ¡A la manito! ¡Adentro! ¡A la manito! Ahora haciendo palmas y saltando ¡Je! ¡Je! ¡Adentro! ¡Adentro! A veces sapucae contra el ajuste Y de esta manera llegamos al final de la segunda edición especial del Precoskin 2020 de Roldán Esperamos que hayas podido disfrutarlo en tu casa, con tu familia, con tus amigos A través de la pantalla de Canal 4 Regional Esperamos que lo hayan disfrutado con amigos, con familiares, en cada uno de sus hogares Les enviamos un beso enorme y los esperamos el próximo jueves con la tercera edición especial A la huella, a la huella, cosquín te llama A la huella del canto que nos hermana Cuatro rumbos nos llevan por esta huella Cuatro rumbos la cruzan, cuatro la besan En la cruz del camino, nació una estrella Para alumbrar el canto de nuestra huella A la huella, a la huella, cosquín te llama A la huella del canto que nos hermana A la huella, a la huella, cosquín te llama A la huella, a la huella, cosquín te llama